Erick Vila, el otorongo y su cumbia mix Valle del Monzón, tiene una agradable brisa estacional Bella mi región, tierra agrícola, turística y mucho más De cálido verano y de frías lluvias, es mi tierra sagrada del mejor café La cuna milenaria de la hoja de coca, que alivia el sueño y hambre del agricultor Nos vamos al Monzón, Cachicoto, Maravillas y Tazo Grande Nos vamos al Monzón, Palo de Acero, Sachabaca y Callabamba Hay muy bellos parajes de aventura extrema Mi tierra donde habita la gente de fe Son los agricultores, gente de primera Hermoso, durmiente, es el Valle del Monzón Oh, mi tierra bendita, eres todo lo mejor Eres del Valle sagrado, de todo el Perú Valle del Monzón Para Freddy Motors, en el Valle del Monzón Valle del Monzón Tiene una agradable brisa estacional Bella mi región, tierra agrícola, turística y mucho más De cálido verano y de frías lluvias, es mi tierra sagrada del mejor café La cuna milenaria de la hoja de coca Que alivia el sueño y hambre del agricultor Nos vamos al Monzón, Cachicoto, Maravillas y Tazo Grande Nos vamos al Monzón, Palo de Acero, Sachabaca y Callabamba Hay muy bellos parágrafos, de aventura extrema Mi tierra donde habita la gente de fe Son los agricultores, gente de primera Hermoso, durmiente, es el Valle del Monzón Oh, mi tierra bendita, eres todo lo mejor Eres del Valle sagrado De todo el Perú Valle del Monzón Meneciana Natural Pozo Y eventos Estuche en Lurín